A veces son engañosos, por eso el mío es lo más breve, yo cada vez es como que corto mi currículo porque lo que interesa es la obra del poeta y recién después de la obra tendría que venir el currículo. Mi currículo se podría decir 68 años de vida que voy a cumplir el 30 de octubre Bien Bien, sí tengo 53 años en poesía y 37 de espectáculos he hecho más de 300 unipersonales en todo el país y voy, vengo he actuado desde el Salón Dorado del Cervantes hasta cualquier café de Buenos Aires he actuado en España en una gira hermosísima pero hay esas dos posturas que tú antes me preguntabas esas dos María del Mar una es la María del Mar del poema que leíste recién la María del Mar poeta la María del Mar seria entre comillas la pseudo académica y otra es la juglar ¿Y qué podemos encontrar? Juglar es yo me nació la juglaría en el año 72 cuando vi que tenía este 35 libros inéditos dos publicados nada más y que no tenía plata para seguir publicando entonces dije bueno salgamos a la calle con los poemas y me autodenomine juglar que me encanta la palabra y mi juglaría es eso tengo armados cinco unipersonales tango poemas que acabo de hacer en la Casa de Madrid espectacular que es Buenos Aires los barrios los personajes y el tango tengo el otro unipersonal Amor América que es todo mi canto a los pueblos originarios a Atahualpa Yupanque a César Vallejo a todo lo americano tengo raíces que este lo di en el club español en el salón Alhambra que era como estar en Granada vino el embajador fueron fácilmente 400 personas impresionante y es la mezcla yo quise unir ahora que estamos en el 12 de octubre cerquita raíces habla sobre la parte mitad americana y mitad española entonces quise unir y estar dejar todas las dudas deudas y reproches entre América y España y unirlas como hermanas no como madre e hija sino como hermanas de mirarse a los ojos eso habla raíces ponerla a la misma altura y bueno y estaba fascinado fascinado la gente española les encantó y lo llevé a España también en el 92 y en el 97 así que bueno y ahora voy a hacer otro Sentires en la misma Casa de Madrid pero es totalmente diferente es diferente claro no es ya lo actoral en tango poemas salgo con con un fungi Pierre Carden en la cabeza no no es otra cosa lo vamos a ir a ver y ahora es más más recoleto donde quiero darle a mi patria un canto de amor decir si se puede se puede levantarnos de las cenizas se puede volver a nacer esto recordemos va a ser el 26 el 26 el lunes 26 a las 20 y 30 horas en la Casa de Madrid que queda muy céntrica porque queda en Libertad 940 esquina casi con Marcelo T. Delvear a pocos metros del Coliseo ahí estaríamos muchas de las generaciones que hemos estudiado con los libros de don Fermín Estrella Gutiérrez los manuales de historia de literatura española por ahí conocemos poco de don Fermín padre y de don Fermín poeta o escritor sabemos que él se creció de la escuela normal Mariano Acosta y nos gustaría que nos cuentes vos como hija como poeta que algo que por ahí a nosotros no nos ha llegado que es lo que nos puedes aportar acerca de don Fermín Estrella Gutiérrez bueno en primer término decirte que papá fue verdaderamente yo lo defino como un puro de corazón un hombre profundamente sencillo humilde un hombre que ayudó creo que a toda una generación de poetas que hoy desgraciadamente lo han olvidado soy muy dura en decirlo pero es así para mí no hay ningún motivo de orgullo ser la única persona en la República Argentina que le ha hecho homenajes a Fermín Estrella Gutiérrez es muy duro no es mi padre ha sido dos veces presidente de la Sociedad de Escritores en la época en que era un lujo la sabe fue vicepresidente de la Academia Argentina de Letras fue miembro del Pen Club Internacional bueno infinidad yo te podría decir que toda una generación de escritores recibió la ayuda de mi padre y era un hombre muy muy sencillo tenía muy buen ojo porque sabía calar profundamente apasionado muy apasionado papá generalmente siempre por ahí se quejaba a veces una vez le dicen Fermín usted tendría que orgulloso debe estar de que sus hijos escriben y entonces papá dijo era muy muy inocente dijo sí preferiría que mis hijos fueran felices yo me había recién divorciado en un momento aunque era así bastante bastante traumático para papá después no después cuando papá vio que todavía después de 37 años de divorcio somos amigos con mi ex marido y con su señora y hemos agrandado la familia entonces bien pero mi padre fue un hombre muy yo a veces reviso los boletines de la sociedad de escritores y claro como él no nos contaba sus cosas ahora me asombro de las cosas que hacía papá papá recibió acá en la Argentina lo recibió a Pablo Neruda y a Federico García Lorca fue amigo y se carteaba en la época en que se estilaba en los epistolarios con los más grandes escritores que te puedas imaginar y era un hombre que hizo mucho por el país y por la enseñanza amaba profundamente a sus alumnos tanto que escribió un soneto soneto a mis ex alumnos yo no me lo acuerdo de memoria pero te hace llorar que lo llevé al Mariano Costa y siempre siempre recordó al Mariano Costa hasta el último minuto de su vida siempre